Bueno, yo tengo que ir al final del programa, pero no hemos cantado nada. ¿Y hoy día teníamos que cantar algo o no? ¡Eco, pues! ¿Qué quieren cantar? ¿Están preparados? Todos preparados. ¿Están listos? Sí, acá estamos. Pero por favor, más fuerte, Rubén. Sí. Óyeme, óyeme. Óyeme. Te voy a cantar. Te voy a cantar. Una canción. Una canción. Para ti. Para ti. Eco, 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 co, eco, co, eco, co, eco, ro, co, co, eco, ro, co, co, co. ¡Viva! ¡Linda! Las cinco. Gracias. Gracias, Meledía. Tienes que volver, por favor. Sí voy a regresar. Otra noche. No seas tan ocupada, pues. No, sí voy a regresar. Pero era la chocera como yo. Sí, sí. Si me gusta trabajar de noche cuando el silencio se encuentra, cuando deja de sonar el teléfono. Tu teléfono debe ser, pero... Sí. Todo el día son. Pero hay silencio porque tampoco te tocan la puerta, lo que interrumpen y no te preguntan nada. Y ahí tienes que cantar el teléfono. Y no te preguntan nada. Claro. Y no te preguntan nada. Pero sí quiero decirle a todos que los espero en el teatro. Por favor, por favor. Los espero, estoy hasta el 5 de agosto celebrando los 40 años de Yola con los niños. Por y para los niños del Perú me he dedicado estos 40 años. Te espero. Hay una gran fiesta. Estamos en la Concha Acústica del Campo de Marte. Estoy hasta el 5 de agosto. Estoy también los días 2 y 19 para celebrar también bien el Día del Niño. Un día que también a veces pasa desapercibido, pero no debe pasarlo. Tenemos que celebrarlo como el Día del Padre, como el Día de la Madre. Es el Día del Niño, el 19. Así es. Así es que ahí los voy a esperar a todos. Muy bien.